¿Qué pasó el 7 de noviembre con tu hermano? Pues la verdad le rompí el brazo, ¿no? Ahí, ¿por qué? Con una pala. Ah, sí, le iba a dar un brazo. Por malo, por malo, la verdad. Por malo tienes ahí. Mira, Rocío, aquí traigo la prueba de cómo él me lastimó. Me rompió la cadera con el palazo. Sí, eres un cobarde, porque a fin de mundo no me lo haces de frente esto. A mi esposa, a mi esposa, a mi mamá. Y también a él, y él me sale con la barbaridad de que se queda con mi mujer. Vine a recuperar mi vida, a eso regresé a Estados Unidos. Tú no vas a recuperar nada, ya te dije. Vine aquí a salvar a la mamá de tus ganas también. Y a tu esposa, no fui con nada. Y a tu fechoría, mi chica. Qué complicada situación. 7.59 de la noche, señores. Mi hijo intentó acabar con la vida de su hermano. Y bueno, con la vida de su hermano, con la vida de su mamá, con la vida de quien sea. Aquí la inconsciencia está presente al 100%. Agresiones hacia su padre, que en paz descanse. Agresiones hacia su propia madre, a quien descojó de su casa, la mandó al asilo y además la golpeó. Después, se queda con la esposa de su hermano, que encima está embarazada de él. Registra al niño como hijo propio, a sabiendas que es de su hermano. Pone en renta el patrimonio de sus padres, que en este caso es de su madre, así como el negocio. Se queda con el producto de toda la renta. Y hace poco tiempo, el 7 de noviembre, intenta casi contramatar a su hermano. Rompiéndole, cuando menos paró en un brazo roto, que ya es bastante, pero cuando menos. Ahora, les pregunto, y me pregunto también, ¿qué clase de mujer tendría que ser Gabriela para unirse a Eduardo, el hermano de César, a sabiendas que está embarazada del hermano? Y, ¿está de acuerdo con toda esta serie de atrocidades que se están cometiendo en contra de una señora, de una anciana? Es una ingrata. ¿Qué pase, por favor? Gabriela. Es grata, todavía tienes aquí la cara para venir aquí. No le hables así, por favor. Tú tienes que darte cuenta, primero. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Déjenme hablar. ¿Qué es tu esposa? ¿No es tu esposa? Siéntate, por favor. Siéntate. ¿A qué vienes? Siéntate. Dios mío. Dime. Lo que pasa es que él me abandonó cuando yo estaba embarazada y se fue a Estados Unidos. No, no te abandonó. Sí, sí, me abandonó porque yo le dije que me llevara y él no quiso. A ver, Gabriela, Gabriela, qué bueno que no te llevó. Qué bueno que no te llevó porque te hubiera expuesto. Y supongo, él se fue a buscar una mejor calidad de vida para ti, para tu hijo. Tú estabas embarazada, ¿cierto? Y estuviste de acuerdo finalmente. ¿Después por qué te involucraste con su hermano? Yo nunca estuve de acuerdo que él se fuera a Estados Unidos. Y es por eso, y es por eso que te involucraste con Eduardo. No, Rocío. Fue pasando el tiempo y hace tres años que estamos juntos él y yo. Ahora ellos se vienen a hacer los mártires. ¿Y, papá? Ellos no, no, no. ¿Ustedes no lo mataron? Ustedes no lo mataron. No, yo no lo maté. No le daban de comer. 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 Yo le daban de comer. Yo le daban de comer. ¿Por qué dices eso? Eduardo, si no te tranquilizas, te voy a tener que sacar. ¿Por qué dices que ellos mataron a tu papá? Porque él lo tenía encerrado, Rocío. Él lo tenía encerrado. ¿Y nunca le dieron de comer? ¿Tenían encerrado a su esposo, señora? Y me dijeron que lo encerró en el cuarto y que no le daban de comer. Ellos no lo mataron de hambre. Yo lo veía en la calle todo golpeado, todo mal vestido. No tenía ni qué comer, Rocío. Y por eso dijiste, me congué lo de comer. Él me suena la enoja. Cuando llegaba a mi mamá, Nacho, acaba de decirnos, Eduardo, que tú has estado de acuerdo en todo esto de que la señora vaya a un asilo, de la renta, de quedarte con la renta, el dinero que te mandaba César de Estados Unidos, también te lo gastabas con él. Yo sí le dije que le llevara a su mamá a un asilo, porque la señora, yo ya no la aguantaba, Rocío. ¿Ah, sí? Porque se metía mucho en mi vida. Se metía mucho en mi vida. Gabriela, Gabriela, solamente con la gran diferencia, grandísima diferencia, que tú no tienes por qué aguantar nada, mi reina, puesto que no era tu casa, era casa de la señora. Sí, sí. Entonces, agarras... Por eso me salí de su casa. Por eso me salí de su casa. Agarras tus cositas y te vas... Sí, te salís de otra casa, pero la construiste gracias al dinero que César te mandó. No, gracias a mi trabajo. Fue gracias a mi trabajo y a su trabajo. César no te mandó nada. No, César me mandó como tres o cuatro envíos. No me mandó más. No te mandó más. No me mandó más. Oye, ¿y en qué momento a ti se te ocurre registrar a tu hijo como si fuera hijo de Eduardo? Porque él me apoyó, él vio cuando el niño nació, él no estaba aquí. Pero no, 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 me refiero, o sea, yo quiero preguntarte, ¿tú acudiste a algún juez, este, no sé, ¿cómo es que se te ocurrió registrar a un niño así? ¿Solamente se te ocurrió ya? No me insultes, ¿sí? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque iba a tener los mismos apellidos que su papá. Por favor, déjeme escucharla. ¿Qué pasó? Porque iba a tener los mismos apellidos que su papá. Pues, escúchame, pero César es César y Eduardo es Eduardo. Sí. ¿Quién te autorizó a ti? Esa es la pregunta más clara imposible. ¿Quién te autorizó a ti para que legalmente dispusieras del futuro de esa criatura? Nadie no tenía por qué pedirle opiniones a nadie porque era mi hijo. Ah, y según tú tienes derecho sobre él. Bueno, nada más sea claro, también es hijo de César. Pero él se fue, ¿y no le importó? Se fue, Rocío, y no le... Nunca le mandó dinero. ¿Qué le mandó dinero? Nada más a este joven, al tal Eduardo, está muy mal en hacerle todo lo que le está haciendo a su madre. Yo qué más quisiera tener una madre y no tratarla así. ¿No tienes mamá? No, yo no tengo mamá. Yo estoy abandonado desde recién nacido. Yo no tengo mamá y yo quisiera tener una madre para poder apoyarla y tenerla. Ahora, a esta señora, señorita o lo que sea, ¿cómo se le ocurre tener una relación con el propio hermano de su esposo? ¿Y tú qué te metes? Ay, tú no sabes. Yo estuviera en tu lugar, ¿cómo crees? Él se fue a dar, a partirse la cara, a partirse, ahora sí, el lomo a otro lado para darle una vida mejor a su hijo, una vida a su madre. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Desafortunadamente, de verdad, escuchando testimonios así, ¿cómo es posible que quienes tienen una familia, muchos de las que lo tienen, no me puedo incluir porque bendito sea Dios, yo trato de ver por los míos al máximo. Pero hay personas que no los aprecian. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? De hecho, la señora a mí me dijo que su hijo ya estaba viviendo con una en Estados Unidos. Yo le pregunté, ¿cuándo va a venir su hijo? Olvídate de mi hijo porque mi hijo ya no va a regresar. Gabriela, vamos a suponer porque te convenía, señora. Cuando yo ingresé a su casa, todo estaba bien, pero cuando él se fue, usted me insultaba, me corría. vamos a suponer que lo que estás diciendo es cierto. De todos modos, no te libras. De todos modos, no tienes ningún derecho a estar haciendo todo lo que hiciste. Golpear a tu propia hermana, porque sé que tienes una hermana que se llama Antonia, ¿verdad? Sí. Entonces, Antonia fue a visitar a César al hospital después de la agresión que sufrió porque le rompieron el brazo. Antonia no está de acuerdo con la manera en que procedió Gabriela de todo lo que ha hecho y tú fuiste y la golpeaste. Sí, Borrocia, porque ella es un ametiche. Es decir, que se juntó el hambre con las ganas de comer aquí. No. Tal para cual, ¿verdad? Sí. Tal para cual. Necesito pasar a Antonia, por favor, que pase Antonia. Para que veas, tu propia hermana no sabe nada. Tú eres también igual que yo. Nadie sabe nada más que tú, ¿no? Sí. ¿Cómo estás Antonia? Muy mal, Rocío. Muy enojada. Ay, 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 ay. Muy enojada por todo lo que está haciendo mi hermana. Al grado de pegarme por un hombre y por defender a César. Porque ella siempre... ¿Qué vienes a platicar aquí si tú no sabes las cosas? Yo lo sé. ¿Qué pasa que tú no tienes coraje? No, yo sí sé porque yo la acompañaba aquí en la obra. Cada 15 días esa le mandaba. Cada 15 días siempre le mandaba. Y me agarró casi todas porque le dije que era la verdad al niño. ¿Te callas y te sientas para poder hablar con ella? ¿Es muy metiche? No. Fíjate que no es metiche. Como ninguno de los que estamos aquí somos metiches. Te voy a decir mi por qué. Este problema es de todos. Antonia, no te estoy gritando. ¿Qué te señalo? ¿Por qué no puedes ir diciendo mi hermana? Antonia, te sientas. Vamos a hablar tú y yo. Vamos a hablar tú y yo. ¿Tu mamá tiene parálisis facial? Sí, provocado por ella. Provocado. Fíjate nada más todo lo que ocasionó. Cuando la madre de Gabriela y de Antonia se entera de lo que Gabriela está haciendo, de que se involucró con el hermano, se llevó al niño, todo lo que está haciendo junto con Eduardo le dio parálisis facial. Eso es mentira, Rocío. ¿Cuál habrá sido el coraje que le dio para que le ocasionaran una parálisis facial? Eso es un delito además de yo. Eso es un delito. Alguien que atenta contra la vida de alguien eso es una... Es un delito. Pero bueno, cada que tu madre oye el nombre de Gabriela se pone peor. Se pone muy mala. Todavía la cosa. Sí, porque como ella nos dice, ella no nos educó así, ella no nos inculcó esos valores. ¿Son dos únicas hermanas? Sí, nada más somos nosotras dos, pero la verdad lo que está haciendo está muy mal. La verdad, César es un buen hombre. Ella le está ocultando muchas cosas. Cada 15 días era verdad. Le mandaba cada 15 días. Cada 15 días. Eso es importante que lo sepan. Yo la acompañaba porque yo la acompañaba a cobrar el dinero. Entonces mentira que nada más le mandó cuatro envíos. No, 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 no. Es mentira, es mentira. Y siempre me dejaba luego a veces al niño por irse con él, por irse de vaga con él, se lo gastaba el dinero con él. Y yo le decía que cómo era posible que guardara eso que era lo que él estaba mandando. Si él se había ido a trabajar que él tenía que encontrar algo de lo que él se había ido a trabajar. Para eso se había ido. Claro. Entonces le dije que más que nada el patrimonio era para el niño. ¿Y fue y te golpeó o qué? Sí, porque fue y me... Cuando fuiste a visitar a César te golpeó. Sí, me dijo que yo era una traidora y yo le dije que no, que yo no iba a estarle pasando todo esto y no iba a ser cómplice de las cosas que estaba haciendo. Y te pregunto, ¿la denunciaste, la demandaste? No, porque es mi hermana. Ella tiene coherencia en todo lo que está diciendo. Es mi hermana y no puedo, pero la verdad está muy mal, no puedo permitirle por culpa de ella también, pues sí que aconsejando a Eduardo, a la señora la llevaron al asilo porque ella era la que... Y fuimos a reclamarle, fui yo y me corrió muy groseramente de su casa que por qué hacía eso. ¿Qué te dijo? Que me saqué que no era mi problema y que no me importaba a mí que me... Que porque yo estaba loca. Que porque yo estaba loca. Y la verdad yo como le dije también tienes madre, tienes que... Pues imagínate es tu suegra, le digo, pues necesito suegra. No tienes que ser eso. déjame, déjame, Siéntate. Siéntate. Ella no sabe lo que dice su hermano. Aparte... Oye, ¿qué hay del vecino? Le está cobrando... ¿A quién le está cobrando el dinero? César, ¿a ti? No, le tiene que pagar el halo. Él dice que le tiene que pagar. Claro, porque a él le entregó el dinero. No, y el señor muy honestamente... Pero puede ser el único que da la cara por todo esto. Claro. ¿Cuánto le debe? Si no es indiscreción. Le debe cuatro mensualidades. ¿Y de cuánto era la mensualidad? Cinco mil. Nada más llegaste tú y desaruinaste todo. ¿Se le debe 20 mil pesos? Así es. 20 mil pesos le debe. Le daba opción a que se quedara con el negocio. ¿Quién firmó el contrato? ¿Hubo contrato de arrendamiento? Sí. Él firmó. ¿De arrendamiento? Él firmó. Él firmó un escrito. Por supuesto que el arrendatario puede enseñarnos los documentos y demás. Sí. Claro que sí, existen. ¡Vas a pagar! Te lo digo. Todo tu fechorela no va a pagar. ¡Vas a pagar! No voy a pagar nada. Porque firmaste un documento recibido dinero. Ellos vienen a hacer la vida imposible. Escúchame. No nos pueden dejar en paz. 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 Ese dinero no era para ti. Firmaste un documento. Pero él lo sacó, loció. Pero él lo sacó. Yo no lo voy a pagar porque ya es momento de que se te lo... Tú lo vas a pagar. Tú lo vas a pagar. Sí que está bien. Él no firmó nada. Tú lo vas a pagar. Lo increíble aquí, mi querida Lupita, es que ellos creen que están bien. Él cree que no, no violó ninguna ley, que todo lo hizo correcto, señora, sobre ustedes, si no lo denuncian, porque perdónenme por mucho apoyo que les vayamos a dar nosotros, si ustedes, a la hora de la hora, se frenan y no hacen nada, va a seguir el abuso y esto va a seguir... ¿Perdón? Es mi sangre y me he traicionado, igual se robó mi vida y te voy a quitar a mi hijo. Es mi sangre y ojalá y te voy a romper todo y no te vas a llevar a su hijo porque es mío. Necesita asistencia psicológica y sin duda alguna que lo corrijan donde lo tienen que corregir. Además, les voy a decir algo, por su bien, caramba, por su bien, porque si sigue así, va a terminar muy mal, muy mal. Déjame hacer una pausa. Voy a una pausa comercial y regreso. Mi hijo intentó acabar con la vida de su hermano, es el tema y después de la pausa regresó a las 8 de la noche con 12 minutos. Rapidísimo, es muy breve, no se vaya, está buenísimo.